Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Far y el día de hoy vamos a ver... ¿Y vos qué estás acá? ¡Hola! Solo venía a recordarles que se suscribieran al canal de Twitch en donde estaremos viendo esta película. Y tampoco olviden suscribirse, darle like y dejar un comentario si les gustó el video. Y si quieren ver la versión completa pueden entrar a Patreon para poder ver toda la película con nosotros. ¡Comencemos! Bueno, pues bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Far y vamos a ver el proyecto Power. Debo decir que no soy muy fanático de las producciones de Netflix, ya que para mí calidad y Netflix no concuerdan tanto. Pero decidí darle una oportunidad a esta película, Proyecto Power. Tiene actores que me gustan mucho como Joseph Gordon-Levitt y no me acuerdo cómo se llama el actor principal. Pero son muy buenos actores, no sé quién dirige y no sé por qué sigo con la maña de no revisar quién es el director. Ya que viendo cuál va a ser el director podemos esperarnos la calidad que ese director ofrece. Es cierto que los actores aportan muchísimo en los papeles, pero si el director no sabe cómo dirigir una película, entonces probablemente va a ser un desastre. Y ya lo vimos, para mí la vieja guarda fue una pérdida de tiempo, no me gustó. Espero que esta sea muchísimo mejor que esa película. Para los que no conocen el formato, voy a estar viendo toda la película. Vamos a ir viendo los comentarios, qué es lo que me parece la película conforme la vayamos viendo. Y al final de este video ustedes podrán ver mi reacción de qué fue lo que me pareció la película, cuáles son mis comentarios finales y qué es lo que esperé ver con todo este trayecto. Sé que no he estado apoyando todas las semanas, pero recuerden que pueden suscribirse, dejar un like, dar un comentario y si dejan la campanita les va a llevar notificación cuando suba un video. No voy a decir que no sé absolutamente nada de esta película, no sé de qué se trata, de qué va, para decirles que ni siquiera vi el tráiler, como para darme una idea de qué iba a ser la trama. Esto es poder. Se ve interesante. Bueno, me parece el Power es una droga que van a estar vendiendo y distribuyendo y les va a dar poderes. No podía ser más directo que eso. Si hubiera una píldora para tener superpoderes, la probaría. Tendría que saber qué poder me da, porque me imagino que a por el Random no es que dé un poder característico. Con cada píldora, hay que hacer una reacción espontánea a nuestro cuerpo. Tiene sentido, porque el cuerpo va a reaccionar diferente a cada uno, a cada droga. Qué buen concepto, qué buen concepto, me gusta. ¿A ustedes qué poder les gustaría tener? Sin duda, Volar sería uno de los poderes que más me gustaría, pero ¿qué pasa con Lideramente? Es la verdad, yo tengo mi poder favorito y sería el poder de convencimiento. Si yo le dijera algo a alguien, lo tendría que creer. Sí o sí, ese para mí sería el mejor poder que podría tener en cualquier momento. Pero Volar no está nada malo. Qué buena técnica. Qué buena forma de abrir una de esas puertas, pero tenés que mandar a la persona que está detrás de la puerta que se vaya a hacer algo, porque si no, no se puede. No vamos a ver qué es capaz de esa píldora. Qué culo los efectos. Fuente creativo. Puedes de fuego. Pero que saque fuego no quiere decir que su cuerpo sea resistente al fuego La que poco dura el efecto de esa droga Sobre dosis de droga y droga de poder es demasiado ¿Qué tipo de poder ir a tener él? Me fijó que la probó, ya sabe Eso me recuerda a Evangelion, tenías solo 5 minutos para hacer lo que tenías que hacer O estás acabado ¿Pero cuál es su poder? Se endurece, su cuerpo es súper duro y las balas no le penetran Ahí está, es súper resistente Lo sabía Pero a pesar de eso sí le deja la marca, o sea, no es totalmente invulnerable ¿Qué tal? No, 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 no. No se anda con cuentos, el dude, pero tiene toda la razón. Como te das como criminales, te volviste un criminal. Pero será que entonces habrán robado a su hija para tratar de evitar de que él siguiera destruyendo la operación? O será que simplemente la secuestraron porque ella es la clave de power y nació con algún gen que libera los poderes de las personas? I see fancy clothes, stuck-off guy. Stuck-off guy with a gun. And they definitely ain't gonna cash no checks with her. I know. It's all right. What do you do? I thought it was like Batman the moment. Batman the robin is a moment. Yeah, I got your blood on me. We doing this. I just hang here and wait till I get back. Yeah, I got a lot of confidence. You got a lot of confidence, girl. You're going to die if you're going. Look how the guy is. Look how the guy is. He says he's a military. The guy is safe, but for the outside, not for the outside. The guy is safe, but for the outside, not for the outside... I'm so excited, my friends. You're about to witness. A very rare power. There are more regulation. This one can get a bit intense. y eso chava se le van a acabar los cinco minutos y se va a quemar totalmente por el nivelador que se le puso de temperatura creí que iba a morir de forma distinta, debería congelar la pared para destruirla después con el frío que puede servir a un poder así jajajaja, eso no es nada bueno se convirtió en Hulk el tipo, un Hulk todo destruido ella va a consumir power para poder salvar a los dos después de alguna estupidez que van a hacer o van a estar en algún aprieto del cual no va a poder salir no sé no sé y cuál es el poder de Tracy, no lo han dicho o no? todos los avances de Grecia comenzaron en la escuridura algunos de los pioneros de la vida me gustaría ver un poquito más de la historia de Henrietta voy a buscarla en wikipedia después de que esta película termine y esos camarones pueden ver en muchísimo más colores de los que de los humanos así miles de miles de miles de colores más va a ser interesante si tienen ese poder aparte de tener su fuerza y velocidad cómo sería ver con tantos colores jajaja qué tipo de poder es eso? pero será que cuando se le acaban se le meten otra vez esas ondas o solo se le caen? es demasiado oscuro para ver qué está pasando bueno y eso fue Proyecto Power terminó la película Proyecto Power debo decirle que no estaba tan mala como creí que fuera Star aún así sigue teniendo calidad Netflix de acuerdo es muchísimo no deja mucho que desear pero estuvo... estuvo bien me hubiera gustado saber un poco más acerca de los personajes ya que siento que solo era Art busca a su hija y no tiene la personalidad el policía solo trata de buscar al responsable del crimen y tampoco tiene personalidad siento que el único personaje de la película el cual nos brinda un poquito de personalidad sabemos un poquito más acerca de este personaje es la niña la niña rapera ya que es la única que sabemos que le gusta el rap que le gusta hacer algo distinto tiene su personalidad sí se parece que es la principal de la película pero los otros personajes no sabemos nada pero sin duda fue una historia interesante me gusta mucho el concepto que utilizan de agarrar las habilidades el código genético de los animales y poder implementarlo en humanos para que tengan superpoderes es una idea muy interesante no sé si es algo nuevo si está basado en algún cómic o en algún libro tiene potencial siento que si sacaran una segunda parte me interesaría verla algo que salva esta película son definitivamente las actaciones de Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt incluso la niña la rapera y la dirección al final de cuentas sigue siendo bastante normal creo que como les decía no tienen mucha personalidad los personajes los sucesos solo van pasando bien podríamos haber recortado una media hora de película hubiera sido lo mismo entonces tal vez hubiera sido un poco más disfrutable por lo mismo de que no aporta nada más que el simple hecho de tener la idea la idea que es bastante genuina creo que también me hubiera gustado ver como explotaban un poco más los poderes es cierto que teníamos ciertas secuencias en donde aparecía alguien se tomaba la píldora y tenía algún poder interesante pero le faltó algo algo más para poder explotar un poco más es esa idea de que las personas tenían poderes al momento de consumir esta píldora sin duda no puedo decir que la odié no puedo decir que sea increíble pero vería una segunda parte solo para quitarme las dudas y ver si si evolucionaron la idea y a ustedes que tal les pareció espero que les haya gustado este es un nuevo formato estoy tratando de ver transmitir lo que estoy viendo si ustedes no me vieron en vivo en Twitch estoy tratando de hacer una transmisión cada semana así que suscríbanse al canal de Twitch el link está en la descripción no olviden dejar sus comentarios darle like darle suscribir al canal y por supuesto prender la campanita porque sin la campanita no van a saber cuando subo videos así que yo soy Far y nos vemos en el siguiente video